Las guerras nucleares en la antigüedad, antes del diluvio universal, el fin del mundo para la Atlántida, India. Algunas traducciones importantes de los Vedas se han publicado por la Sociedad Internacional para la Conciencia Krishna, International Society for Krishna Consciousness, ISK, una secta hindú a nivel mundial fundada en 1965 por un hombre de negocios hindú retirado y dedicado a la deidad hindú, Krishna. Las traducciones de ISK describen a los antiguos dioses hindúes y sus reyes sirvientes humanos viajando en naves espaciales, comprometidos en guerras interplanetarias y disparando con armas que emiten poderosos rayos de luz, tal como se relata cuidadosamente en los textos sagrados hindúes llamados Vedas. Por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, Canto VI, parte 3, podemos leer. En una ocasión mientras el rey Citraketu estaba viajando en el espacio exterior sobre un aeroplano brillante dado a él por el dios Vishnu, el principal dios hindú, él vio al dios Shiva, otro dios hindú. El Srimad Bhagavatam habla de una raza de «demonios», la cual invadió a tres sistemas planetarios. Opuesto a los «demonios», estaba el dios hindú Shiva quien poseía un arma poderosa con la cual disparaba a las naves enemigas desde su posición. Las flechas lanzadas por el dios Shiva parecían como rayos ardientes emanando del globo solar y cubiertos por tres aeroplanos residenciales que no podían ser vistos más. Si esas y otras traducciones de los Vedas son precisas nos dan, dioses, como humanos siglos atrás, quienes retozaban en naves espaciales silbantes, comprometidas en combates aéreos y portando armas de rayos letales. Esto se ve en varios casos en otros libros hindúes como el Mabharata, el Ramayana, el Keratarjuniya, y hasta el sagrado Samarangana Subtraara cuya antigüedad sobrepasa los 3.000 años donde describen claramente discos y bolas de fuego voladores y portadores de armas de destrucción de masas. En otro texto, las primeras cuatro líneas de un himno dicen, «Ahora la grandeza del carro de bata, rompiendo va y estruendoso es su ruido a los cielos daca, produce luz espeluznante, un deslumbrante rojo encendido, y un remolino de polvo encima de la tierra». Gracias por ver el video. Gracias.